Neymar le preparó una fiesta sorpresa a su novia Bruna donde alquiló un avión para colgar un romántico mensaje. Horas después se filtró el video de la pachanga que armaron en su lujosa mansión y donde acudieron los familiares y los amigos más cercanos de la pareja. Cantos, bailes, torta, juegos, de todo hubo. Se desconoce si también hubo teatro por un choque accidental con algún asistente. Neymar en estado puro, viviendo su vida como más le gusta y sin ningún tipo de recanto. Te gustó? Qué bien! Ahora suscríbete al canal de YouTube de Telemundo Deportes para recibir contenido como este y mucho más.